Saludos muchachos, estamos en vivo hoy Eso, ahí están la gente Vamos Stronger de Tistos ACMR, Yago en la casa Miki en el que te rompió la mamá Y Kimi Kat, ¿cómo estás Kimi Kat? Bien acá, quiero bailar Uy, nadie sale a bailar ¿Pero qué ha pasado? Uy, de frío, ya Ya, ya, ya está Kimi Kat, ¿y hoy has venido sola o compañera? No he venido sola Y Owen, ¿por qué estás? Anda que cuida, te cuida la casa Te cuida la casa, a ver este señor que tiene ¿Qué estás haciendo? Este cuntos estás haciendo pe mierda Estoy organizando toda esta huevada pe huevo Mano, pero adentro, ¿qué fue? Aquí va a ser el padre, hermano Aquí va a ser el padre adentro ¿Dónde vas? ¿Dónde te preocupes de mi mierda? Te demoras peor que flaca Tenía que hacerlo de Betano Ah, ¿estás viendo mi en vivo? No he dejado tu like, asado, hermano ¿Qué tal mi Avni? ¿Estás la huevada, hermano? ¿Pesas un chollo? Oh, concha, te has dicho algo que parece mi viejo Con tu casaca y su gorra Cuando se fue a Estados Unidos, está inmigrando ¿Toro está viniendo con Dichy? ¿Qué dice? Ah, fierraso, ¿estás viniendo con, ya sabes quién o no? Fierraso Tranquilo, hermano Escúchame, escúchame, hermano Me hace rucho el conchazo Me hace rucho el conchazo De ACR, ¿no? Bueno, no sabes, hermano, que me meto una pepeada ahí en su trago De ACR, hay que enfriarlo, hermano, yo también estoy pero asado, hermano ¿Ya no está frío? Mano, estoy diciendo que venga, uy, guaso, los delincuentes, hermano A ver, viene la gente Ya están llegando, es que estoy pito ¿Qué más, hermano? Mano, estoy palteado, hermano ¿Qué más, hermano?